Y por otra parte, gratificarles a ustedes que nosotros mantenemos el compromiso, en seguida que la pandemia nos lo termina, de realizar la cuarta conferencia nacional La Nación y la Inmigración. Que antes de la pandemia se vinieron realizando los encuentros regionales. Yo recuerdo que casualmente, la última visita que nosotros hicimos aquí, que fue una visita oficial que nos pidió los oradores que hicieron, cuando salimos de esa visita, algunos de ustedes estaban en la parte afuera. Los saludaban ustedes y decían, mañana tenemos el evento regional. Y yo al otro día, cuando llegué a Cuba, hice un Twitter que ustedes también se explicaban. Es parte de eso. Y recibimos el mensaje. Recibieron el mensaje. Con eso se abrió el evento. Con eso se abrió el evento. Con eso se abrió el evento. Bueno, ahí ya hay todo un grupo adelantado. Como mismo ustedes lo hicieron aquí, en otros lugares del mundo. Se fue realizando el recuerdo de los encuentros nacionales del pueblo regional. Y ahora, cuando tengamos condiciones para poder hacer la conferencia, y no hacerla de manera virtual, sino poderla hacer de manera presencial, que entonces haríamos la cuarta conferencia. la nación de migración y eso es un compromiso. Bueno, hasta aquí hay un grupo de elementos que tienen que ver, y que creo que era importante transmitir a ustedes, para que tengan toda la confianza de que ese proyecto, de seguir reivindicándonos, de seguir haciendo más naturales posibles, los lazos entre cubanos que están en Cuba y los que están en el exterior, y que aman a Cuba y que defienden a Cuba y que están por el desarrollo de Cuba, que incluso habíamos patatizado varios discursos de los que hemos hecho en los últimos tiempos, se mantiene, está, y este encuentro es parte de eso. Ahora, yo también quería aprovechar la oración para un grupo de agradecimientos que tenemos que hacer a ustedes, a esa comunidad de cubanos, en México, en estos tiempos difíciles que está viviendo la pandemia. Bueno, primero tenemos que agradecerles todas las actividades que ustedes hicieron en función del encuentro internacional y de facilitar el encuentro de la gente. Tenemos que agradecerles el seguimiento, el apoyo que ustedes le dieron también, junto al personal de nuestro embajado, a las brigadas medias que vinieron con solicitud del gobierno mexicano, como parte del contingente del RIF, a apoyar al pueblo mexicano y a su gobierno, en el estado porque ellos tuvieron una situación muy compleja de pandemia, porque cuando compartimos con los médicos cubanos su regreso, todos ellos destacaron también el apoyo que habían tenido de la embajada y también de representantes de la comunidad cubana en el exterior y del movimiento mexicano de solidaridad con Cuba. O sea, estuvieron esos tres componentes muy bien presentes. Comenzan. Gracias. Queremos reconocerles también el apoyo que ustedes han dado por los envíos que han hecho de donación, de material médico, gerindilla, medicamentos, otros insumos importantes y que han apoyado lo que nosotros hemos podido avanzar en la campaña de vacunación y después les podría explicar en qué momento estamos en Cuba porque nos dio la campaña y el enfrentamiento a la Cuba. Y además de eso, agradecerles como ustedes no se fueron con la campaña mediática cruel, criminal, patrós que han montado, que sabemos que es una operación de inteligencia auspiciada por el Congreso de los Estados Unidos, sufragada por fondos federales de la Florida y también con el interés de tocar a la revolución cubana aplicando los conceptos y obligando a las variantes de la guerra conversional y particularmente del golpe de Venezuela. Yo les digo, porque además los he citado, en parte de mi familia, con amistades, los mensajes brutales enviados a algunos cubanos y cubanas, a sus familias, a sus amistades en Cuba, haciendo chantajes de toma de posiciones, pidiendo que abandonaran el país, que abandonaran la revolución, rompiendo con las familias o con las amistades, lo cual ha sobrado incluso a personas, amigas de Cuba, de otras latitudes, que dicen, ¿cómo es posible que un cubano pida elección de los Estados Unidos hacia su país? ¿Cómo se puede querer al país con esas posiciones? Es un problema que pasa por encima de las diferencias ideológicas. Es un problema de paz, es un problema de país, es un problema de sentimiento. ¿Cuál puede ser el sentimiento de alguien que quiere que su país sea agredido, que su país sea atacado, que su país sea domingado? Y ustedes fueron muy activos en redes sociales, todavía lo están conociendo, y hay que seguir enfrentando toda esa calumnia, toda esa mentira, toda esa televisión. Hoy cuando va a las redes sociales se da cuenta que en esa plataforma, sin ética ninguna, hay toda una imagen de una Cuba virtual que no tiene que ver nada de lo que está pasando en Cuba. Estamos pasando necesidades, hay unas complejidades tremendas por todas estas cosas que les había explicado, del reclusecimiento del bloqueo, porque la pandemia también nos ha complicado la vida, pero en Cuba no hay desorden, ni hay represión, ni la gente están volcada en la calle, insatisfecha. Están haciendo muchas cosas, porque tenemos problemas de desabastecimiento, los grupos problemáticos que nos han tenido. Pero todo esto, lo que están pintando, y por lo que tratan de temporalizar, de desayunar a la televisión, en realidad, en realidad, ese no es el país en el que todos nosotros nacimos, y por el que tenemos un futuro mejor, un país mejor, una sociedad general. Y yo creo que eso es muy importante, y ustedes lo tienen en cuenta, porque tenemos que romper esa matriz que están tratando de presentar a la comunidad cubana en el exterior como un bloque monolítico de cubanas y cubanos que están contra Cuba, y que lo que desean es que están a favor del bloqueo, y que lo que desean es una intervención norteamericana. Cuando nosotros sabemos que la mayor parte de nuestra comunidad cubana en el exterior es todo lo contrario, y así lo demostraron a ustedes. está a favor de la reunificación familiar, está a favor de lo más natural de la relación con su familia. Tienen interés en que el país se desarrolle, quieren participar en el desarrollo de su país, y quieren tener una relación normal con su familia, con su pueblo, con su país, y nuestro gobierno, por supuesto, esté empeñado a ayudar todo eso. Entonces, tenemos que romper esa matriz, tenemos que mostrar de qué lado está la mayor parte de los cubanos que viven en el exterior, y yo creo que si les pidiera algo en el día, se debería mantener esa transición que ustedes han querido, y cada vez no vamos a consolidar la mano. que ustedes han querido unir todo para exigir que se rompe la matriz. Muchas gracias. Y precisamente eso también se lo queremos agradecer, porque ha sido muy contundente lo que ustedes han expresado de las redes sociales en contra de toda esa plataforma perversa, una plataforma realmente perversa, malvada, no justa, y por él, que lo que hace es torturar, es presionando, es desacredicando, es realmente, además, muy vulgar, que ustedes han visto la manera en que se expresan malas palabras, vulgaridad, como decimos los pobados, chancleteos, chancleteos, y yo creo que tenemos que irnos por encima de eso y hay que mostrar los verdaderos valores de la comodidad humana. Eso era un duro agradecimiento que también queremos compartir con ustedes.